Gaby te pediría que yo le pedí y agradezco a la doctora Gloria López Morales que nos haya invitado ella desde su visión, desde la importancia de la gastronomía desde este Camino Real a la tarde, yo espero que nos permita Gloria pasar el video para que todo mundo sepamos claramente lo que es Camino Real, que hay que entrar adentro porque México y el mundo han empezado a hablar, a escuchar, Gaby por favor Buenas tardes, buenos días, bueno lo que yo voy a presentar es una investigación en proceso aún no tiene resultados, es parte de un trabajo más amplio que hicimos sobre las devociones en Durango y esto trata de la comida, toda la comida que se mueve en las comunidades un poquito traigo también preparado de qué es lo que comían los antiguos durangueños en la sierra su alimento básico era el maíz, igual que en todo México el pinón era un alimento sagrado que se usaba para ceremonias rituales, para despedir a los muertos y bueno entrando ya en el Camino Real, está escrito mucho sobre el Camino Real y todo es muy importante pero al menos en lo que se refiere al trango, está un poco escrito sobre las técnicas culinarias sobre lo que se comía, sobre los elementos gastronómicos o comidas que por ahí circularon y que obedecen a diferentes transmisiones culturales nosotros este trabajo lo iniciamos en relación a las fiestas patronales y voy a muy brevemente platicar sobre la fiesta de Cuentame, Cuentame está ubicado geográficamente ese corazón de toda la ruta del Camino Real y es distribuido también por una imagen de la que sigue, hasta Cuentame, la que sigue Cuentame, ahí estoy, aquí allá está ubicado Cuentame por su ubicación geográfica se le reconoce como el corazón de toda la ruta del Camino Real es distribuido desde 1715 por una imagen del Cristo y Señor de Matini en torno a esa imagen se elabora mucha comida no solamente la que llevan los fiesteros que andan de feria en feria que también es importante porque eso nos permite a los de ahí conocer qué se come y qué se hace en otros lados yo aquí les quiero platicar sobre el asado del hueco que hace la gente de ahí organizada no, la anterior, si por favor porque la que sigue esas carretas que ven ustedes ahí desde 1715 se hace una procesión de gentes que viven en Guadalajara en el Camino de Milco para visitar y presentar sus agradecimientos al Señor de Matini cuando ellos llegan a Matini la gente ya tiene preparado ollas y peroles enormes de asado de puerco en Chile Colorado para compartir los alimentos con esa gente que viaja durante dos días 80 kilómetros por la ruta vieja que es desierto nomás para que la tradición siga viva bueno, obviamente que va acompañado también con arroz con frijoles y tortillas y un solo tipo de agua fresca hacen de ahí horchata para todos pero esa es comida muy sentida, muy querida y de todos los días para la gente de brano el asado de puerco está presente en, bueno, no sé si en todos o si yo conozco desde Zacatecas hasta Nuevo México y en todos esos lugares he cogido el asado de puerco claro, ya hay regiones en las que va cambiando por ejemplo el tipo de chile que se utiliza o el tipo de especie de especies en algunos lados fríe la carnita antes de echar la acuera de Chile en otros lados la hierve en fin, eso es lo que va a ayudar cuéntame en este sentido también porque desde la época colonial ahí se fabrican quesos, asaderos tortillas de harina que es un oficio que hoy en día le ha permitido a mucha gente tener un entrada o un oficio también ahora, por otro lado si le seguimos por favor bueno, la fiesta y contra danzas conmigo